Papá de Jenny Rivera confirma que su hija sí fue amenazada. Pedro Rivera señaló que su hija fue obligada a dar una presentación sin alguna retribución. Don Pedro Rivera recordó el lector de su hija Jenny después de un trágico evento en el 2012 tras presentarse en el Arena Monterrey. En entrevista con Patty Chapoy, el artista habló del momento en que Jenny le confesó que sería forzada a tener una presentación sin tener alguna paga. Ella en una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte. Entonces dice, lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir. Entonces quiere decir que a ella me imagino que sí la amenazaron. Sobre lo que le aconsejó Jenny ante su confesión, Rivera refirió que le propuso a la intérprete alejarse de los escenarios, pero ella no le hizo caso. Yo le digo, hija, ¿y por qué si ya llegaste a donde quisiste? ¿Por qué ya no nada más haces poquitos eventos y ya ganas bastante dinero? Ya retírate. Entonces ya había siempre el gusanito de hacer lo que te gusta, ya no lo detienen a uno. Lo le contó. Al respecto de cómo se enteró de él, eso de la gran señora, don Pedro reveló que en un inicio no creyó lo que le estaban informando y por eso tardó en encontrarse con su familia para recibir la lamentable noticia. Para mí fue muy difícil, pero al principio lo tomé como una broma. Me llamaron como a las 4 de la mañana, no sé a qué hora pasó el accidente, el caso es que me llamaron. Yo dije, es una broma y me volví a quedar acostado. Luego de rato otra vez, otras llamadas, entonces ya me levanté yo y fui a la casa de Rosa Amelia porque ya estábamos separados. Y ya estaba ahí el gentío, toda la gente esperando la noticia. Detalló. Finalmente, el llamado patriarca del corrido aseguró que fue muy difícil sobreponerse a una pérdida de ese tipo. Sobre todo cuando se encuentra solo. Híjole, es que no sabemos si ese fue el momento en que se detonó todo un problema. Nunca sabemos. Aparte de que qué feo tener que sobrepasar esa pérdida justamente cuando se estaba separándose de su esposa. Híjole, es que no tenía como ese apoyo para poder pasar todo ese luto, no sé. Imagínense que el presentarse y no se haber dicho que no después de hacerle caso a su papá de que sabes que ya no hagas conciertos y no te van a pagar. Pues a lo mejor se puso picuda y no sabemos, no sabemos si esa fue la causa del trágico evento. ¿Ustedes qué opinan? Es que esto está fuerte. ¿Ustedes opinen? Déjenlo en los comentarios y ya saben, quédense en la mejor 90.7.